¿Cómo está la gente? Hoy les traigo un nuevo vídeo y quiero que me acompañen a comprar paltas. Bueno, les comento un poco. Yo tengo un emprendimiento que es de paltas. Participo en una... En la primera esta cuestión. Participo en una feria acá en Casablanca sobre venta de paltas. Y hoy los quiero llevar para ver qué tan rentable es este negocio. Vamos a hacer una inversión de 100.000 pesos y vamos a ver cuánto vamos a generar, dónde la vamos a ir a comprar y en qué fijarse para poder comprarlas.